Amigos, voy a contarles ¿Cuál es mi tierra natal? Al sur oriente de tu valle Ciudad de compasualar Destaca su artesanía Ganados y minerales Con sus viñales reverdeces Mandarina y naranjales En noviembre está de fiesta Su clásico muy famoso Luchan para ser campeones Juveniles y los loros Nunca olvidaré mi tierra La escuela donde estudié Ese llano tan inmenso Que siempre loca vine Con todo el cariño y corazón Para todos mis paisanos de la cuarta De la cuarta región de Chile En especial para mi pueblo con Barbalá Y los viejitos del barrio del rodeo viejo Sus valles son muy bonitos Música Varía lila capilla Música Los color negro amarillas Valle hermoso y matancilla Música La digo ahí como ti, tinaja y las barrancas, el chineo y el urano, la isla, la guía y cuadra. Nunca olvidaré mi tierra, la cuela donde estudié, y ese llano tan inmenso, que siempre lo jaciné.